Traigo que apareció, esta sí está para que le den like, comenten, compartan, porque después estos se ponen bien locos en el buen sentido en las redes sociales. Fue la audiencia de Héctor Parra. Ajá, ajá. Y bueno, desafortunadamente no salió todo como se esperaba, que obviamente mucha gente espera ya la libertad. Y están apelando nuevamente a esta instancia. Sigue absuelto en teoría, pero sigue adentro. Por ahí apareció Alexa Hoffman, que me da mucha curiosidad y morbo saber por qué no aparece en todo el año y solo aparece cuando hay una audiencia o cuando está cercana la fecha de 8M. El resto del año no aparece. Pero bueno, lo dejaré ahí. Y salió Daniela, obviamente, a dar el comunicado porque la gente estaba inundándola con mensajes en las redes, en las redes personales, en inbox, etc. Y da este mensaje, obviamente, desganada, ¿no? Con un poco de injusticia reflejada hacia con la supuesta justicia, vale un poco la redundancia ahí. Porque siguen sin existir pruebas contundentes. Por ahí yo sé, yo sé de buena fuente, que creo que también ubicas a la persona, que Alexa Hoffman, en todo este tiempo, ha circulado por la calle Feliz de la Vida, vendiendo cupcakes y no sé qué más por la zona donde viene. Que no se le ve ninguna señal física de tener algún problema o alguna situación que haya involucrado lo que tanto se ha dicho de Héctor Parra. Pero es una información que me habían comentado en su momento, por ahí, que anda vendiendo cupcakes y demás cosas. Pero ahora, después de este proceso, apareció una ex amiga de Ginny Hoffman. ¡Órale! Pituc y petac. Prácticamente. Se llama Verónica Gutiérrez. Ya hay videos que están circulando en las redes sobre esta entrevista, donde ella comenta lo que fue vivir de cerca la amistad con Ginny Hoffman. Una amistad de 20 años, estamos hablando. ¡Órale! Y parece que Ginny Hoffman poco a poco se está quedando sin gente a su alrededor. Porque recordemos que también tuvo una prima de Alexa Hoffman o de Ginny Hoffman, que salió a decir que en su familia sí pasan cosas muy raras, de cuestiones de abuso y demás. Y esta ex amiga de Ginny Hoffman está exhibiendo y pide detener acusaciones contra Héctor Parra. Esta persona, Verónica, como estaba diciendo, alzó la voz en redes sociales luego de que Daniela Parra diera a conocer que su padre tendría que enfrentar una nueva sentencia después de esta apelación. Y acá empezó a decir esta Verónica muchas verdades, desde su punto de vista, de las convivencias. La amiga de Ginny Hoffman dijo, y la citamos, Por favor, detén esto. Haciendo alusión obviamente a Ginny Hoffman. Tú sabes perfectamente que esto es una verdadera mentira. Tú sabes que Héctor no es culpable. ¿Por qué sigues todavía ocasionando problemas? ¿Por qué sigues con una farsa así? Ya te estás dando cuenta de que la gente está dándose cuenta de tu mentira. Deténla de una vez por todas. Ya se te cayó el teatro. Cerramos cita y esas son palabras de Verónica Gutiérrez. Muy fuerte, creo yo. Bueno. Es, como bien decía, una amiga por más de 20 años que ahora parece también haber decidido entonces deslindarse de Ginny Hoffman. Y Verónica también llegó a confesar que se quedaba a dormir, ella, Verónica, en casa de Ginny Hoffman en ocasiones, cuando estaba conviviendo Alexa con Daniela. Y le constaba como Ginny Hoffman le daba de comer a Alexa y a Daniela Parra la ignoraba. ¡Órale! ¿Eh? ¿Qué deseo? Sí. Así que creo que esto da mucha tela para cortar en próximos días o semanas o meses. Deja tu opinión y comentario y seguinos en Qué Está Pasando TV.